Brian Rodríguez, primera pelota que toca y arranca. Atención con Brian, salió de uno, pero no puede salir de Caicedo. Atención que viene hacia adelante el equipo de Pumas, le va a pegar a Puerta. ¡López! El balón se fue a Pernas por un costado, pedía que había un desvío. Ahí saque de meta. Buen intento por parte de Pumas, que gana la pelota con una muy buena presión, porque primero Pumas es el que pierde la pelota con un intento de primera intención de Salvio, pero van y presionan de inmediato, la ganan. Y esto es muy buen recurso de López. Entonces, si tienes el tiempo y el espacio, zúmbale, mijo, que tienes pata, busca portería. Buen disparo. Buen disparo de López. Mira cómo presiona a Pumas en la salida de ese saque de meta. Jonathan dos. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX.